El deporte, bueno, están entrando, es aceptable en la política, porque ahora mismo hay homosexuales que son alcaldes ya. Embajadores. Embajadores, ya están metidos en todo. Está en Santo Mingo, embajador. Están metidos en todo, ¿verdad? Entonces, todo eso es el mover, ¿verdad?, preparando la plataforma, ¿verdad?, de ese inícuo, como lo llama la Biblia, ¿verdad?, todo ese escenario se está preparando. Pero, ¿verdad?, como dice la lección 18, que hay algo que todavía lo detiene, no se puede manifestar a plenitud. Gloria a Dios por eso. Hasta que entonces, aleluya, suene la trompeta, y la iglesia se levante, y el Espíritu Santo se ha quitado. Porque el Espíritu Santo ya no va a estar manifestándose como se está manifestando ahora. ¿Qué es eso? ¿A ver? ¿Ya no? Van a ver hasta descarriados clamando, el Espíritu Santo ya no va a estar ahí. Se da descarriados los que se quedaron. Van a ver gente clamando, huyendo, y allá, para acá, corriendo, buscando. Ya no hay... Ahora el Espíritu Santo va a estar en la atmósfera, pero no va a estar operando. Porque ya el ministerio del Espíritu Santo con la iglesia, en ese momento que Cristo levanta la iglesia, se acabó el ministerio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a estar en la atmósfera. Ahora lo que vive, pero ya no va a estar moviéndose. Ahora mismo se está moviendo. Bueno, ahora es que se cumple la palabra, lo que habló Joel, que el Espíritu Santo será derramado sobre todas carnes. Es este tiempo. Pero después de que la iglesia se fue, eso se acabó. Amén. Ahora, hay algo que Dios va a hacer con el pueblo judío. Que eso es, ¿me entiendes? Eso es algo diferente. Amén. ¿Verdad? Cuando entonces Dios comience a tratar con ellos, ¿verdad? En una forma muy particular, gloria al Señor, conforme a otras profecías que se van a cumplir para con ellos en ese momento. Gloria a ser el nombre de Jesús. Pero la llamada iglesia ya se fue. Y a Dios. Amén. Ya lo alaba a Dios. ¿Verdad? Otro día desarrollamos ese tema. Gloria a ser el nombre de Jesús. ¿Verdad? Pero quería darle un chispito de eso. Gloria a ser el nombre. Gracias al nombre del Señor. Ya que vemos como el misterio, el anticristo se está moviendo, se está moviendo. Aún desde los tiempos antiguos, desde Pablo, desde que estaba Pablo ministrando, desde tiempo atrás se ha estado moviendo ese asunto. ¿Verdad? Pero no se puede manifestar a su plenitud hasta que entonces se cumpla la palabra del Señor. La iglesia se ha caído y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Verdad? Ya no esté, ¿verdad? Operando. Porque muchos dicen que el Espíritu Santo se va, que, bueno, se va, ya no va a estar operando. Pero recuerden que el Espíritu Santo siempre se mueve sobre la faz de la tierra. Ahí está ahí. ¿Verdad? Lo único que ya no va a estar activo. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está, se fue. Gloria a Jesús. Amén. Pero Él está ahí porque Él es el que sostiene, ¿verdad? Gloria a ser el nombre de Jesús. Él es el que va a fortalecer a los que reciban al Señor. Es así mismo. ¿Verdad? Porque Dios bendiga a la hermana Zayda. ¿Verdad? Que esa parte alguna vez no me gusta enseñarlo porque ahí es donde la gente piensa en ese vuelo. Entonces va a haber una segunda oportunidad. El asunto es que no todo el mundo va a resistir. En ese momento, sí van a haber personas que se van a salvar. Pero no hay garantía. No se puede garantizar eso. Gloria a ser el nombre de Jesús. Amén, hermano. Porque usted sabe que cuando vengan a la casa, bueno, ustedes tienen que sellar para poder comer. Y los niños llorando. No hay leche, no hay pan, no hay nada. ¿Qué usted va a hacer? Mami, tengo hambre. Gloria a ser el nombre de Jesús. Si no se dejan sellar, los torturamos. Comienza entonces el miedo. Comienza un montón de cosas. Amén, hermano. Entonces, mucha gente se va a ver obligada y se van a dejar sellar para poder comer. Y una vez que se dejen sellar, se fuiste. Ya no hay salvación para ti. Amén, hermano. Ahora, aquellos que se resisten, que aunque los maten, que aunque los torture, esos son los que se van a salvar. Gloria a ser el nombre de Jesús. Pero entonces no hay garantía. Gloria a ser el nombre de Jesús. Amén, hermano. ¿Halá lo que vive? Gloria a ser el nombre. Vamos a la lección 19. Ay, santo es su nombre. Ok, vamos a estar hablando de la, practicando los valores cristianos. Practicando los valores cristianos. Ese es nuestro tema en esta mañana. Gloria al Señor, la lección número 19. Y dice, gloria a Jesús. Y dice, tenemos tres objetivos. Objetivo número uno. Dice que al concluir el presente estudio, los participantes podrán, número uno. Mantener el equilibrio entre la caridad y la indolencia, la justicia y el amor. Número dos. Amonestar con sabiduría a los creyentes indisciplinados. ¿Será que hay de eso? El que los hay, los hay. Gloria a eso. Rectificar, número tres. Rectificar defectos o deficiencias en las prácticas de la iglesia. ¿Verdad? Que eso fue algo que el apóstol Pablo le ordenó a Tito. ¿Verdad? En el capítulo uno del libro de Tito, versículo cinco. ¿Verdad? Donde dice, gloria al Señor. Por esta causa te dejé en Creta. Para que corrigieses lo deficiente. Y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé. ¿Verdad? Entonces, Tito fue dejado en Creta. Era el pastor de la iglesia en Creta. ¿Verdad? Y fue puesto ahí ¿para qué? Para corregir lo deficiente. ¿Verdad? Para establecer orden en la casa del Señor. ¿Verdad? Para enseñar cordura, disciplina, educar al pueblo de Dios. ¿Verdad? Para que entonces no caigan ni hierren en las trampas del maligno. Por eso es que entonces el ministro que ha sido puesto por Dios. Tiene ese trabajo. Y Dios le da la autoridad para hacerlo. ¿Verdad? Para que entonces haya un pueblo. ¿Verdad? Dispuesto para alabar a Dios. Un pueblo disciplinado. Un pueblo bien educado. Un pueblo prudente. Amén hermano. Un pueblo lleno de amor, de paciencia. De misericordia. Un pueblo. Amén. Gloria al Señor. Diligente. Gloria a ser el nombre de Jesús. A su nombre. Gloria. Y al malado a Dios. Entonces vemos aquí que. ¿Verdad? Ciertamente. En la casa del Señor hay que rectificar defectos o deficiencias. ¿Verdad? ¿Verdad?